Gobernar es comunicar. Por eso para el concejal, para el intendente, para el ministro y el presidente, Agencia de Publicidad MIRTMART, de Mirta y Marta Giancaglisi, presentando siempre las mejores campañas gubernamentales de gobierno, como esta. Es bueno ser tolerante, es bueno no discriminar, pero también es bueno saber cuándo y con qué hacerlo. Hola Enrique, ¿cómo está? ¿Ya no te va? ¿Ya no te va? ¿Qué decís vos? ¿Ya no te va? Me he escupado. ¿Cómo es que se dice? Feliz año nuevo en judío. ¿Cómo es que se dice? Pero si yo no soy judío. Ah, le quiero bastante decir judío vos. Dale, sos judío vos. Pero es que yo no soy judío. Dale, está todo bien en ruso. No soy judío. No soy judío. Pero yo no soy judío. Ay, 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 ay. Está todo bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ricardo Carotenuto, el hombre con acento judío que no es judío. Epa, epa, ¿qué haces vos? ¿Qué estás haciendo? Me estoy por comer un sándwich de jamón. No, no, no. La religión judía no puede comer cerdo. No puede comer cerdo. No se puede. Está prohibido para la religión judía. Pero, pero, pero si yo no soy judío. Dejate de joder. Trae esto para acá. Tomá, mirá lo que te traje. Nietzsche, rinche, vos comes Nietzsche y esto, el Kripply. Yo no soy judío, ¿por qué me dan esto? Yo no soy judío Yo no soy... Todo bien, ¿no Jorge? Claro, Roseli Claro, está todo bien Yo no soy judío Yo no soy judío Dale, tenemos un amigo coreano también Ricardo Carotenuto El hombre con acento judío que no es judío Un ejemplo de que en nuestro país hay ganas de tolerar, convivir y no discriminar Y se puede hacerlo ante la menor sospecha Escuchá, escuchá, ¿eh? ¿Qué pasa? Norman Erlich, judío, el amor judío ¿Qué tiene que ver? El amor judío, para... No, es que yo no soy judío Pará, 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 no me vas a negar el humor judío, ¿eh? Esa gran tradición del humor judío Melbrook, Woody Allen, Sofovich, Tirelli, ¿sabes todo lo...? Dale, por favor, es una gran tradición Es que yo no entiendo, yo no soy judío, no soy judío Dale, ruso, todo bien, ruso, dale, vamos, vamos, está todo bien con vos, dale Es que no soy judío, no soy judío El Inadi ya tiene las bolas al plato con este caso Ricardo Carotenuto, el hombre con acento judío que no es judío Ay, 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 no soy judío, no soy judío Ay, 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 no soy judío Y Inadi, siempre, trabajando en contra de la discriminación y todo eso Pero qué campaña esta campaña Claro, porque la hizo Agencia de Publicidad Mirtmart De Mirta y Marta Giancaglisi Visítenos en nuestra nueva sede de Galería Rubens Avenida Mitre 341, local 42, entre piso Vicente López En donde podrá usted hacer una campaña como esta Darle marco y solidez al amor es un derecho de todos Jorge, Ricardo, ustedes están aquí frente a la ley, en este registro civil ¿Saben para qué están aquí? Nos vamos a casar nosotros Muy bien, en ese caso Sí, claro Una serie de derechos y obligaciones que tienen, ¿no? Sí, por supuesto Ahora todos pueden darle derechos e institucionalidad a su propia pareja Bueno, está bien, ahora vamos entonces Pregúntele, Jorge ¿Quiere casarse conmigo? Sí, claro Entonces, con el poder de que me da la ley Los declaro en sagrado matrimonio Pueden besarse ¿A qué no vamos a besar? ¿A qué no? ¿A quién te piensas que somos putos? Bueno, no, ¿por qué? Ley de casamiento igual de otario Porque cada otario tiene derecho a casarse con otro otario Aunque no sepa de qué se trata lo que están haciendo ¿Están contentos, no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vos felices! ¡Nos unimos! Ley de casamiento igual de otario Un logro de todos, para todos Gracias, señores diputados, por todo lo que hicieron con nosotros Secretaría de Derechos y de Coso Presidencia de la Sategui